Como siempre, esto interrumpe el video actual que estoy haciendo. Pero soy de Argentina, y al parecer el gobierno nos mandó directamente de una patada a la edad oscura. Ciertas medidas económicas están afectando al mercado de los videojuegos, y sus consecuencias se ven ahora mismo. Steam no me deja comprar nada por medios como Wallah. En parte, esto se debe al ajuste que ciertas empresas le deben hacer a la moneda argentina. Haciendo que valga menos, y por consecuencia, haciendo inviable comprar videojuegos a un precio razonable. Entiendo que muchas personas piensen que soy un burgués por preocuparme por algo que no es un elemento de primera necesidad como el pan, pero es mi canal y me encantan los videojuegos. Hace años, el público que consume este tipo de obras se había acostumbrado a ciertos medios de pago y a lo genial que era que todo esté adaptado a nuestra moneda. Por fin los videojuegos tenían un precio regional adecuado al bolsillo. Ahora, seguro todo eso se vaya a la mierda, teniendo en cuenta todos los impuestos y trabas que el gobierno disfruta de poner. Sé que se deben hacer ciertos sacrificios para que un país funcione, pero Argentina existe en una crisis constante. Parece la dimensión de la disformidad de Warhammer, donde lo único que reina es el caos. Uno después de años se cansa, no existe la estabilidad y todo va a peor. Siempre todo negativo, siempre corrupción, siempre tenemos líderes incapaces de aceptar su propia ineficiencia y al final, uno como ciudadano que paga sus impuestos, termina harto. Seguro que Argentina volverá en masa a la piratería. Nunca fueron abandonadas esas aguas, pero muchos supimos cómo aprovechar buenas ofertas para disfrutar de forma apropiada los videojuegos que tanto nos gustan. Ahora la sombra de U-Torrent vuelve y eso es horrible para la industria. Solo tengo en cuenta el mercado de PC. Creo que el mercado de consolas en este país ha estado en problemas hace tiempo, teniendo en cuenta la hermosa aduana argentina y los precios inflados. No es lo mismo comprar un juego en oferta de Steam que adquirir la última exclusiva de PlayStation. Quizás Steam, al tener sus precios en pesos, no sufra tanto, aunque sigue siendo una empresa extranjera que se debe adaptar a la inflación. Ya se cobra un impuesto y ahora con ciertos limitantes y otro impuesto más, mantener la legalidad será complicado. En fin, Argentina me deprime. Además, no llega a comprarme Cyberpunk 2077. Y seguro todo siga subiendo, así que me voy a tener que joder. Un abrazo a todos y nos vemos en los comentarios.